Es una artista de cabaret que desde hace seis años se está rompiendo en Madrid. Soy una provocadora nata, he venido al mundo para eso y mi espectáculo de cabaret es un espectáculo de provocación. He creado eso, la moda del insulto, porque me encanta ser insultada. ¿Qué me causa? Pues me da un subidón de adrenalina y a veces hasta orgasmos. Y el disco se llama, se titula Saboreamelo. Es un maxi preparado para discoteca de Music House, que espero sea el boom de este verano. Bueno, sí, la letra dice un poco algo así como, anoche soñaste que me lo dabas todo. Y yo te pedía más, mucho más, cómeme la boca, mírame a los ojos, que me vuelvo loca. Ay, saboreamelo. Por ahí van los tiros. Soy la primer drag queen de habla hispana con disco en el mercado. La otra drag queen famosa con disco es RuPaul, que es americana, y yo, o sea, de momento. Entonces esto es como un poco histórico, ¿no? Yo pienso que a partir de aquí irán saliendo otras. Mi mensaje es puramente sexual, porque yo creo que es lo más bonito de esta vida. Para que tanta droga, tanto decibelio, más sexo y estaría mejor de la mente.